Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Gracias por estar conectados con 2020 Noticias. Mañana es un día clave en el proceso del expresidente Elmar Uribe. Mañana la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, en una audiencia que está programada hacia las 9 de la mañana, debe decidir si el proceso contra el expresidente Uribe comienza de cero o por el contrario se mantienen las etapas que ya había avanzado en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Para analizar un poco qué se puede esperar de esas decisiones que pueda tomar mañana la jueza 30 de control de garantías en Bogotá. Saludamos hoy a un experto, al profesor de Derecho en Eafi, doctor en Derecho Penal, el abogado Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en 2020 Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación y saludos y un cordial saludo a todas las personas que ven el programa. Perfecto, Juan. Juan, volvamos antes de entrar en materia, porque yo creo que hace casi dos meses, digamos, vos le pegaste al tema. Perfectamente hiciste un panorama antes de que pasara todos estos capítulos que tuvimos en la Corte. Luego, con la jueza ya en la jueza de control de garantías, vos bien anticipabas un poco lo que ya se podría avizorar y era que el proceso posiblemente iba a empezar de cero debido precisamente a que cambiaba de ley. El proceso pasaba de esa ley en la Corte, en la Ley 600, a la 906 en la jurisdicción ordinaria, en el sistema penal acusatorio. Muy bien lo avizoraba Juan, pero volvamos un poco antes de entrar en materia, como lo decía, analizar qué es lo que está sucediendo, por qué cambia de ley el proceso a raíz de ese paso que tuvo el proceso de la sala de instrucción de la Corte ahora a ese sistema penal acusatorio. Bueno, sí, es importante para tener un contexto respecto de la situación actual, mencionar y recordar que la situación que estamos advirtiendo en este momento se debe a que el exsenador Uribe se le inició una investigación penal en el momento en que él era senador de la República, por unos hechos en los que presuntamente se compraron testigos y se realizaron unos actos de soborno en relación con unas actuaciones judiciales. Eso llevó a que la investigación la iniciara la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, porque como ya se ha dicho, los senadores de la República, los congresistas, tienen fuero de investigación y juzgamiento que le corresponde exclusivamente a la Corte. Lo que viene luego es que el ahora exsenador renuncia a su curul y eso plantea una primera discusión que ya la habíamos conversado acá en el programa y es qué pasaba con el proceso que le había iniciado la Corte. Pues bien, lo primero que debía ocurrir era que como él ya perdía el fuero de juzgamiento y de investigación que estaba en cabeza de la Corte, eso debía pasar a la Fiscalía General de la Nación para que continuara con la investigación. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. La Corte hizo un análisis y llegó a la conclusión que más o menos era previsible que como se trataba de delitos que en principio no están vinculados directamente al ejercicio de la función de congresista que desempeñaba el exsenador, pues entonces no podía seguir la Corte investigándolo. Ahí precisar que si esos delitos hubieran tenido relación directa con la función como congresista, la Corte habría podido mantener la competencia. Pero el análisis que hizo la Corte es que esos delitos o esos presuntos delitos por los que se le investigaba no tenían relación con el cargo. Y hasta ahí, digamos, se llegó y eso se remitió a la Fiscalía por parte de la Corte y en ese momento la defensa del exsenador presenta una solicitud ante un juez de control de garantías que se le asigna por reparto en este caso a la juez 30 penal de garantías de Bogotá en la que le solicitan que se decrete la libertad inmediata del exsenador Uribe teniendo en cuenta, de acuerdo con los argumentos presentados por la defensa del exsenador, que el proceso cambiaba de ley. ¿Y qué quiere decir que cambiaba de ley? A los congresistas y a los aforados constitucionales los investiga la Corte con fundamento en una ley del año 2000, la ley 600 de 2000, que es un procedimiento que tiene otras etapas y otras formas, digamos, para desarrollarse. Mientras que todos los hechos ocurridos en Colombia con posterioridad al año 2008 o 2005 en algunos casos se investigan con la ley 906, un código de procedimiento penal que tiene otros procedimientos y tiene otras características que es el que llamamos actualmente el sistema acusatorio. Bien, ¿qué pasó? Que esa solicitud se tramitó y en la audiencia en la que la juez debía tomar la decisión sobre si concedía la libertad o no, se presentó una discusión que es la que resolvió la Corte en una providencia del pasado lunes. ¿Cuál fue la discusión que se presentó? La discusión es que las partes que intervinieron y particularmente quienes tenían allí o tienen la calidad de víctimas o al menos se les reconoció como intervinientes, impugnaron la competencia de la juez. ¿Qué quiere decir impugnar? Le dijeron a la juez, vea, usted no es la que puede resolver este asunto. Eso lo tiene que resolver es la otra, la fiscalía, porque este proceso está en la ley 600. Esa impugnación de la competencia llevó a que la juez remitiera ese expediente a la Corte nuevamente y la Corte en la decisión del lunes dijo, no, el procedimiento que se debe seguir es el de la ley 906, o sea, el sistema acusatorio. Y por lo tanto, la que tiene que competencia legal para decidir sobre la solicitud que está haciendo la defensa del expresidente y ex senador Álvaro Uribe es la juez 30 penal de garantías. Yo creo que aquí hay dos elementos claves que ya has mencionado. Primero, la renuncia del expresidente Uribe al Senado. Y dos, que los hechos que se están investigando fueron posteriores al 2005, es decir, fueron hechos de 2018. Entonces, por eso, digamos, la Corte toma la decisión de decir que es bajo la ley 906. Exactamente. Muy bien. Entonces, teniendo claro que es esa nueva, que es esa ley con la que se juzga, ahora viene otra discusión bien compleja, Jorge, y es la siguiente. Y es que la juez tiene una decisión muy difícil, muy compleja, sobre todo porque se trata también de un proceso que, como sabemos, tiene tanta relevancia, pues por tratarse nada menos que de un expresidente y un ex senador con mucha relevancia, pues en la vida política del país. Y la discusión, ¿cuál es? Si el proceso, como lo dijiste al comienzo, debe empezar desde cero, o si lo que ha hecho la Corte hasta el momento se debe mantener y la Fiscalía tomarlo en el estado en el que está. Y ahí es importante decir que la Corte, por lo que se conoció en algunos medios, el comienzo de esta semana, en principio, en la ponencia que se había presentado para discusión de la Sala Plena de la Corte Suprema, según dicen algunos medios, esa ponencia decía que se debía mantener lo actuado hasta el momento. Sin embargo, la decisión de la Corte Mayoritaria, con dos salvamentos de voto nomás, fue que no. Que esa decisión era de competencia de la juez, que la Corte no tenía por qué ponerse a decir qué era lo que tenía que hacer la juez. Es aspecto en el cual yo creo que la Corte obró, en mi opinión, de manera acertada, porque eso supone respetar a fondo lo que se llama la autonomía judicial. Bueno, la juez de alguna manera ya había dicho, antes de enviar esto nuevamente a la Sala Plena de la Corte, ya había dicho de alguna manera, yo soy competente para seguir este proceso. Sí, la juez había advertido que ella era competente, pero como le impugnaron su competencia, el procedimiento era que la Corte delimiera ese conflicto entre competencias, y eso fue lo que la Corte hizo. Ahí pues no voy a entrar en un aspecto muy técnico, que algunos dicen que ahí no había conflicto de competencias, pero creo que ese no es el asunto, porque la Corte lo resolvió como un conflicto de competencias. Pues bien, la juez había anticipado, yo soy competente, aunque ustedes dicen que no, entonces que diga la Corte si sí o no. Sí, señor. Bien. Ahora el problema al que se va a enfrentar la juez, el problema jurídico que debe enfrentar es si ella debe mantener lo que ya hizo la Corte, y ahí hay una tesis muy fuerte que la defienden, digamos, tenemos juristas muy importantes en Colombia, que hay unos precedentes de la Corte, ahora explico muy brevemente cuáles son esos precedentes, que indicarían que esas actuaciones que hasta el momento se han hecho, no se pueden anular, se deben mantener, porque en el momento en que se hicieron, se hicieron con los parámetros que la ley y la Constitución establecían, y por lo tanto no hay, digamos, una razón legal para anularlos. Si esa tesis prosperara, que probablemente es la tesis que vayan a esgrimir las víctimas, quienes están allí reconocidas como víctimas, pues eso implicaría que la medida de aseguramiento no podría ser revocada por esa razón, es decir, por el cambio de ley. Se mantendría la medida de aseguramiento. Sí, aunque haya alguna precisión. Hay otros motivos por los cuales una medida se puede revocar, porque ya no existan las causales que la originaron, porque se ha pasado más del tiempo que la ley establece para que la persona pueda estar en detención preventiva, en fin. Pero en particular, por la causal específica que en este momento se está alegando, que es porque cambió el procedimiento. En principio hay una tesis defendida por muchos en Colombia y una de esas personas es el exministro de Justicia, Jesús Reyes, que por ejemplo, él plantea que como eso se realizó dentro del marco legal que en ese momento estaba vigente, no hay lugar a la nulidad. Y eso entonces mantendría vigente la medida de aseguramiento. Hay un antecedente que lo citó la Procuraduría en la audiencia que se hizo al comienzo ante la juez 30. La Procuraduría hizo una advertencia que ahora, en el auto que publicó la Corte Suprema el pasado lunes, con la decisión diciendo que era la ley 906 la aplicable, cita a la Procuraduría y ahí se encuentra que la Procuraduría dice que hay un antecedente del año 2014 de la Corte Suprema en la que se resolvió un caso, pero el caso es, digamos, al revés, en el sentido de que era un caso en el cual se estaba investigando a la persona con ley 906 y como la persona adquirió fuero, entonces tenía que pasar a ley 600. Fue al contrario, mejor dicho. Fue al contrario, pero digamos que el problema jurídico es el mismo. Sí, la jurisprudencia, sí. Entonces, ahí el problema jurídico era si se podía mantener lo que ya hasta ese momento había hecho la Fiscalía y según la Procuraduría, en esa decisión la Corte consideró que sí se debía mantener lo que ya había hecho en ese caso de la Fiscalía. Ahora es al revés. La Fiscalía tendría que decidir o la juez si lo que hizo ya la Corte se mantiene o no. Esa es la primera posibilidad jurídica que se va a discutir o una de las posibilidades que se va a discutir. Y la otra es que la juez considere que garantizando el debido proceso y una serie de principios y que los sistemas procesales no son equivalentes, que es una tesis que también tiene argumentos jurídicos importantes, considera que, considere que la Fiscalía tiene que hacer primero propia valoración, hacer una imputación si lo considera y solo si hace una imputación se podría solicitar una medida. Pero mientras no haya una imputación, no habría lugar a mantener la medida. Resumo esta última idea porque me parece importante desde el punto de vista, digamos, pedagógico en explicar esto. Aquí en el fondo la discusión es si los sistemas penales, Ley 600 y Ley 906, son equivalentes o se pueden equiparar. Una tesis dice, si se pueden equiparar, la indagatoria que ya se le hizo al senador equivale a la imputación. Si se acepta esa tesis, se tendría que mantener la medida de aseguramiento. Si no se acepta esa tesis, si se dice, no señor, la indagatoria es una cosa distinta a la imputación y como todavía no hay imputación, entonces no puede haber medida. Si prosperara esa tesis, el ex senador debería quedar libre de forma inmediata. Por supuesto. ¿Cuál es tu posición? ¿Por cuál te vas? Usted es un experto en el tema. O lo menciona en una profundidad muy complicada. No, yo lo que le puedo decir es lo siguiente, ya lo he dicho públicamente también. Yo creo que cualquier análisis que se haga de estos temas se tiene que hacer desde el punto de vista jurídico con independencia de que sea el más humilde de los ciudadanos o el más encumbrado de los miembros de la clase política o económica. Y yo en eso me apego, es a los peores que creo que deben prevalecer. Yo creo que hay razones jurídicas fuertes que permitirían sostener la tesis de que los sistemas no son equivalentes. Y como existe un principio fundamental en el derecho penal, que repito, debe ser aplicable al más humilde de los ciudadanos hasta al más encumbrado de los poderosos. Y con independencia de nuestras preferencias políticas, ideológicas, lo que queramos. Yo creo que esas, en mi opinión, el debido proceso aconsejaría el respeto completo. El debido proceso aconsejaría que no se mantenga esa decisión. ¿Por qué? Porque aquí vamos a un tema que es clave. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué consideras que son procesos bajo leyes completamente diferentes? ¿Por qué consideras que esas pruebas bajo el sistema penal acusatorio que recaudó la corte en su momento bajo la ley 600 ya no aplican en este sistema? Esa razón, a ver, quiero antes hacer ahí una precisión. No es que se trate de que las pruebas no puedan ser tenidas en cuenta. Hay un principio que se llama el principio de permanencia de la prueba. Todo lo que ha investigado la corte hasta ahora, la fiscalía lo puede tener como válido. Otra cosa distinta es qué hace en este momento con esas pruebas. Y entonces, ¿qué hace con esas pruebas? Es lo que nos lleva al planteamiento. Dice, hace de cuenta que ya se surtieron las etapas propias de la imputación y la solicitud de medida ante el juez de garantías o considera que la fiscalía debe reiniciar la valoración de esas pruebas que son válidas si considera que debe hacer una imputación, hacerla ante el juez de garantías y ante ese mismo juez de garantías solicitarles, si hay lugar a ello, que imponga una medida de aseguramiento. Entonces, el problema de hacer eso equivalente, hoy lo estamos discutiendo con una persona muy importante y que tiene para muchas personas mucha popularidad, en fin. Pero eso lo podríamos estar discutiendo respecto de cualquier ciudadano. Y a mí lo que me preocupa, y por eso es mi posición, es que los análisis de aquí no se deben hacer pensando en quién es la persona afectada o beneficiada con la decisión. Yo creo que aquí hay que pensar es en las garantías. Y yo creo que cuando el procedimiento establece unas formas y unas etapas y unas ritualidades y unos funcionarios competentes, entonces, ese procedimiento debe mantenerse como un procedimiento en su integridad. Sobre todo en un caso donde esa interpretación podría perjudicar al procesado. Claro. Para resumir, y vamos a tratar de contestar sí o no, de acuerdo con ya lo que has dicho. ¿El proceso debe comenzar de cero sí o no? Yo creo que sí. ¿Alvaro Uribe quedaría o la jueza de control de garantías debe decidir mañana que Álvaro Uribe quede en libertad de acuerdo a lo que ya pidió la defensa? Si esa tesis de que se debe garantizar el debido proceso próspera, sí debería entonces decretar la libertad. Otra cosa es que, aunque la respuesta era decidida o no, otra cosa es que hay una jurisprudencia y unos antecedentes y unos argumentos que ya lo mencioné son de peso que pueden inclinar, digamos, la decisión de la jueza en un sentido contrario. Todo lo que aquí sí estoy dando es mi opinión personal e insisto mucho que lo hago pensando en el debido proceso con independencia de quién sea o no sea el procesado. ¿Qué etapas se deben surtir ahora entonces en ese proceso? Si empieza de cero, ¿qué etapas, digamos, empiezan de nuevo a surtirse en ese proceso bajo la ley 906 para Álvaro Uribe Vélez? Con la prueba recaudada que existe, que parece que es bastante ya, digamos, voluminosa y sólida, la fiscalía ya tendría cómo tomar una decisión de hacer una probable imputación de una conducta y decidir si solicita una medida de aseguramiento con base en los requisitos que la ley 906 establece. Es decir, lo que sí creo es que aquí ya los elementos materiales que ya tiene la fiscalía, que los recogió la corte, pues serían suficientes para que la fiscalía tome una decisión de iniciar esa, continuar esa investigación siguiendo las etapas. Por supuesto. Por supuesto. Juan Carlos, pues yo creo que estas claridades, como siempre, son muy oportunas de cara a un proceso que le importa tanto al país, que involucra a tantas personas y sobre el cual, obviamente, todos los medios, todos los días estamos informando debido precisamente a una serie de capítulos que han tenido prácticamente inesperados, Juan Carlos. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Queremos a ver cómo transcurre esto. Y de todas maneras es un proceso del que lo que sí es claro es que hemos aprendido mucho de cómo en el proceso penal y en todo en general en estas discusiones jurídicas hay muchas complejidades. Listo, Juan. Hombre, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias.